Yo vivo todavía con la esperanza, que ilusione a tenerte Siento que el desespero me mata y estoy tomando mi suerte Regálame un poquito de cariño, que porque estoy enfermo Y estoy obsesionado contigo, que no consiguió mi sueño Ay, yo quería encontrarla, que si te bonita, como la soñé No le falta nada, que la completica y el doble también El doctor me la mandó en la formulita Te lo explico y me aconsejo, que sea bonita Y yo sin ti vine y la lista que me hago Si es que eres tú la medicina que he buscado Ay, tú tienes todo lo que ando buscando Me acondicioné mi una bella dama Cuando te vi me dejaste encantado Pa' que negarlo, te intenté asombrada Cuando se pone ni descaderado Es el tatuaje que me roba la calma Cuando se pone ni descaderado Es el tatuaje que me roba la calma Y es que el doctor me la mandó en la formulita Me lo explicó y me aconsejo, que sea bonita ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! ¡Ey! ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! ¡Ey! Ay, tú que eres de costumbre provinciana De lejos se te nota Y ese hablao cantadito que amaña Y te hace ser más graciosa Ojalá Dios me da este privilegio De estar con ti con ella Virgen del Carmen tú que eres buena Viviré cuando la quiero Ya me sé yo despierto Y cuando me encuentro me siento feliz Tiendo la emoción del tiempo Y en este momento te lio por ti El doctor me la mando en la formulita Me lo explico y me aconsejo que sea bonita Y será por eso que yo me siento loquito Y estoy seguro que llegan los requisitos Ay, tengo que instalar, yo no veo la hora Porque es verdad que estoy desesperado Cuanto quisiera tener en mis brazos Porque como ella solo ayuda sola Y yo creo que ese modelo botalo Ella es de pueblo pero esta es la moda Y yo creo que ese modelo botalo Ella es de pueblo pero esta es la moda Y es que el doctor me la mando en la formulita Me lo explico y me aconsejo que sea bonita Ay, 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 ay a ver ese aplauso mi gente que se oiga en el valle